Música Este es un tema de olla, para que vaya y me muevan la cola Los pibes estamos de fiesta, agitando vamos haciendo palmas Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Mueva la cola, mueva la cola, mueva la cola turra Ahora si, cortamelo, que las pibitas se pongan a meñar Para abajo, para abajo, mueva la burra, mueva la burra Para abajo, para abajo, mueva la burra, mueva la burra Este es un tema flora, para que baile y me muevan la cola Los pibes estamos de fiesta, así tanto vamos haciendo palmas Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Mueva la cola, mueva la cola, mueva la cola turra Ahora si, cortamelo, que las pibitas se pongan a meñar Para abajo, para abajo, mueva la burra, mueva la burra Para abajo, para abajo, mueva la burra, mueva la burra Gracias por ver el video.